Kerem Bursin deja al descubierto su gran virtud lejos de la compañía de H.A.N.D. Herschel. El actor aprovecha para mostrarse tal cuáles impresiones ni parejas alrededor. Duró lo que tuvo que durar. Muchos dijeron que se trataba de una estrategia de marketing, pero la realidad es que nunca lo sabremos. Kerem Bursin y Han de Herschel fueron la pareja de ficción de Globys in the Air, y también en la vida real, aunque eso terminó hace meses. La prensa se entretuvo mucho con ellos. Seguían sus pasos a cualquier sitio donde fueran. El éxito que causó la serie se replicó en varios países, inclusive en España. Ese mismo furor causó una decepción en los fanáticos que ahora lamentan la disolución de la pareja. De todos modos, hay alguien que se lo ha tomado para bien. El lado oculto de Kerem Bursin Hace poco empezó a circular en Twitter un video donde se revela el costado más desconocido del actor. Kerem Bursin aparece bailando eufórico y excitado junto a su amiga, E.G. Kockenny. El motivo de este festejo tuvo que ver con la boda de la actriz Iliora Itub, ambos muy cercanos a la expareja de Han de Herschel. Lo curioso fue que antes nunca habíamos visto ese lado de Kerem Bursin, ya que la discreción fue una de sus banderas. Si bien su carrera como actor llevaba mucho tiempo, fue el espléndido éxito de Love is in the Air, y el romance con su compañera de elenco lo que le dio ese brillo popular que le faltaba. Centrado en su carrera y en sus asuntos personales, vemos que Kerem Bursin disfruta del tiempo que tiene y de sus amigos, esos con los que ha compartido no solo sets de grabación sino también una bonita y profunda amistad. Dejarse ver en la boda de su amigo no debe ser tomado como un hecho casual. Caminos por separado Kerem Bursin y Han de Herschel se separaron en buenos términos. Como dijimos al principio, se habló en su momento de una estrategia para acrecentar su popularidad, pero las historias en Instagram y las dedicaciones de cariño no pueden engañar demasiado. Allí, efectivamente había una relación, solo que, como todo en la vida, cambió y se transformó en otra cosa. Hoy, cada uno de ellos hace su vida, pruebas hay de sobra tales como las que enseñó el actor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.